Gracias. Distinguidas autoridades y funcionarios, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Quiero iniciar mi intervención saludando desde aquí al querido pueblo del Callao, al pueblo chalaco, como lo dijo ya el gobernador, a nuestras hermanas y hermanos del primer y más importante puerto marítimo del Perú. Estamos reunidos junto a sus autoridades para trabajar por el desarrollo del Callao y para señalar que el crecimiento y el progreso del primer puerto es una tarea que nos corresponde a todas y a todos. Esta es una ciudad que ha sido protagonista de muchos acontecimientos históricos, aquí en el Callao como en otras ciudades, en donde el Perú se jugó su independencia y donde tuvo que defender la soberanía nacional. No en vano la fortaleza del de Al Felipe, donde nos encontramos, fue declarada por don José de San Martín como el castillo de la independencia y se convirtió en un bastión durante la guerra del Pacífico. Precisamente por su importancia histórica y por su aporte al país, se le concedió al Callao el título de Provincia Constitucional, porque es la puerta de ingreso al Perú, porque aquí están el principal puerto del país, el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como las instalaciones industriales más importantes. El Callao le ha dado mucho al Perú y es nuestro deber trabajar para atender sus necesidades, estas más urgentes, como la falta de acceso a servicios de salud y educación de calidad, las brechas de agua potable, la inseguridad ciudadana, la congestión vehicular, la desnutrición infantil, la acumulación de basura, la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. Estos problemas no han sido generados hoy, sino son resultado de años de ineficiencia, de falta de planificación, de gestiones que cayeron en la corrupción. El Callao también ha sido víctima del flagelo de la corrupción que se llevó los recursos públicos que debieron haber sido invertidos en beneficio del pueblo chalaco. Señor gobernador regional, estimados alcaldes, el lanzamiento de Compunche Regional Callao es una muestra del firme compromiso de nuestro gobierno con el primer puerto del país, con sus autoridades, por encima de las orientaciones políticas o ideológicas. Es lo más importante trabajar unidos en esa mirada de buscar el desarrollo para nuestras hermanas y hermanos de nuestro querido puerto del Callao. Este plan de reactivación incluye inversiones de diversas áreas, pero quiero destacar algunas que son fundamentales. Primero, en el segundo semestre del 2023 se aprobará el expediente técnico del proyecto Villa Expresa Santa Rosa, que unirá las avenidas Argentina, Santa Rosa y La Costanera. Esta obra vial no sólo es trascendental para el Callao, sino para el país en su conjunto, al ser un viaducto elevado de cuatro kilómetros que unirá la avenida Costanera y el futuro Puente Santa Rosa que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Segundo, asimismo, construiremos el Puente Santa Rosa, un proyecto que incluye en sus componentes una rotonda y un paso a desnivel. Contamos ya con al menos cuatro empresas que han mostrado su interés en participar en la ejecución de este proyecto, el cual será convocado en el primer semestre de este año y será ejecutado a través de mecanismos de obra por impuesto. Pero claro que sí, por delante está el respeto a la opinión de los ciudadanos y acceso a los distritos de Carmen de la Legua y La Perla, con quienes haremos mesas de trabajo para llegar a acuerdos tangibles y que todos salgamos beneficiados y contentos con esta obra tan trascendental, no sólo para el Callao, sino para el Perú. Con estas importantes obras viales descongestionaremos el tráfico en la zona, principalmente en la avenida Fawcett. Se elevarán los niveles de seguridad vial al contar con señalización e iluminación propia de una infraestructura de vanguardia. Tercero, en el mes de agosto de este año se hará entrega de la Escuela Temporal de la Institución Educativa General Prado, ubicada en el Distrito de Bellavista, que beneficiará a más de mil 900 alumnos de primaria y secundaria, con una inversión de ocho millones de soles. Esta infraestructura temporal contará con mobiliario y equipamiento para 31 aulas de primaria y secundaria, servicios higiénicos para alumnos y docentes y dos módulos administrativos. Posterior a ello, se iniciarán los estudios para la ejecución de la Escuela Definitiva, modernizando el servicio educativo para nuestros estudiantes de Bellavista y se ejecutará con una inversión de 81 millones de soles. Cuarto, en junio próximo se reactivarán las instalaciones de la Vía Deportiva Regional del Callao para que nuestras niñas y niños, para que nuestros adolescentes y jóvenes puedan practicar el deporte en una región que ha tenido y tiene grandes figuras en el fútbol, el vóley y otras disciplinas. Así también le haremos frente a la delincuencia y a las drogas. Ya que estamos en el Callao, quiero informar que el último fin de semana hemos promulgado una ley que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal, e impulsa su preservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas. A través de esta norma, vamos a implementar políticas y acciones para brindar mejores condiciones de vida a nuestros pescadores artesanales, respetando su espacio y manteniendo su tradición y su vínculo con el mar. Señor gobernador regional, estimados alcaldes, hoy tenemos la obligación de marcar un antes y un después en el Callao y en el Perú, un antes y un después para dejar atrás la confrontación, la ineficiencia y la corrupción, un antes y un después para atender los problemas que aquejan día a día a nuestra población, en particular a los más débiles, a los más vulnerables, a quienes sufren el costo de vida y no tienen recursos para alimentarse y para atender sus necesidades básicas. Si hemos llegado a esta alta responsabilidad es para decirle a los más pobres, a los más débiles, a los más vulnerables, aquí está tu gobierno, aquí está tu estado para ayudarte, para ampararte en este momento difícil, para que puedas salir adelante junto a tu familia. Por ello, nuestro gobierno va a inyectar cerca de seis mil millones de soles en el marco de Compunche Perú II para implementar un conjunto de medidas focalizadas que van directamente a la vena de la economía familiar de las peruanas y peruanos más vulnerables. Se trata de medidas concretas para aliviar la canasta básica de los más pobres, brindarles empleo temporal, otorgar créditos a las MIPES y a los estudiantes y fortalecer los programas sociales. Entre las medidas quiero destacar la entrega de un vale proteico llamado vale pollo, que consiste en aumentar de veinticinco a cincuenta soles el descuento del Fondo de Inclusión Social Energético para uno coma dos millones de familias. A través de este incremento al subsidio ya existente para la compra del balón de gas, haremos que las familias puedan adquirir el pollo, un producto básico de la alimentación diaria. Asimismo, asignaremos recursos para que estudiantes de hogares pobres con potencial puedan acceder a un crédito para seguir estudios superiores e implementaremos medidas para preservar los empleos de las micro y pequeñas empresas. En el sector salud, continuamos en la lucha contra el dengue, para lo cual hemos destinado más de cincuenta millones de soles y hasta el momento más de siete millones de personas han sido protegidas a través del control arvario y la fumigación. De igual manera, acabamos de declarar en emergencia sanitaria doce regiones del país, entre ellas el callao, por riesgo elevado del brote de poliomielitis y sarampión. El Ministerio de Salud va a intensificar el proceso de vacunación. El objetivo es proteger a más de dos millones y medio de niñas y niños menores de cinco años de edad con las dosis contra la poliomielitis, el sarampión, paperas y rubiola. Estas son las acciones que impulsan nuestro gobierno en beneficio de las peruanas y peruanos más vulnerables. Seguimos trabajando por la reactivación económica, garantizando estabilidad y confianza, destrabando y construyendo grandes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, promovemos una agenda social inclusiva que mejore las condiciones de vida de nuestra población. Nuestros ministros y ministras están a disposición de las autoridades del callao y de todo el Perú para resolver los problemas, para sacar adelante a nuestro país con fuerza, con energía y con punche, como sabemos hacer las peruanas y los peruanos unidos todos en un solo corazón. Que vive el callao, que vive el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, señora Presidenta de la República. Gracias. 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 Gracias.